Que en un día, este, ah, la vera verdad, quién sabe cuántos años tenía, je, pues estaba yo chamaco, yo creo que iba en la secundaria, tenía yo como 13, 14 años, yo creo, era un sábado, que me agarró mi mamá e iba a ir a Juchitán, ¿no? Sabroso, salsa de huevo, ya, bárbaro, con, con totopo de, pero totopo, ya, no, totopo, desde que con 3, 4, y más si era de maíz nuevo, ya, bárbaro, nani, ya, ya, sabroso. Desayunamos y dijo mi mamá, mira, miren, chamaco, por favor, por favor, vaya, por, ante todo poderoso, ante Dios, ante, por favor, pórtense bien, yo voy y regreso la comida, lo voy a traer yo, dijo mi mamá. Aquí voy a dejar 10 pesos, en ese tiempo 10 pesos un kilo, pero, no, eran como 15 pesos, kilo y medio, porque éramos, con mi mamá éramos 6, pues, y los 6 éramos de 6 cilindros. O sea, le metíamos duro a la pastura, pues, pues ya dejó este mi mamá, mira, aquí está para la tortilla, por favor, que no se les olvide comprar la tortilla. Bueno, dice mi mamá, bueno, dijimos nosotros, perdón, agarró mi mamá, pa, pa, pitó el autobús, ya me voy, dice, se fue, ya estamos jugando, ya estoy loco. Regresa mi mamá como a las, como a las 2 de la tarde en el carro, que, no, sale 1 a la 1, regresa a las 2, regresó en ese carro, cuando llegó mi mamá, pues, nosotros somos escalera, pues, yo soy el mayor, pues, imagínate, yo tenía 12, 13 años, de ahí seguía el de, el de 11, de ahí el de 10, y las, las 2 chuncanas, las chamacas, cuando llegó mi mamá, 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 corriendo, no, ahí de acá, va, porque teníamos hambre, mamá, 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 íbamos corriendo, mamá, ya llegó mamá, mamá, ya vino mamá, y ahí abrazando mamá, y esto, y lo otro, y lo primerito que dijo mi mamá, ay, señor padre eterno, perdóname, estipula. Compraron la tortilla, dijo mi mamá, no, le dije, no compramos la tortilla, se me olvidó, bate, lárgate a comprar esa tortilla, no, hombre, corriendo, fui a, a ver si había, no, fui con, pobre, la doña Roma, pues, ahí en este, ahí en San Pedro, con mi canción, llegué, este, oiga, disculpe, no tiene tortilla, sí, papá, bueno, encontré, no, hombre, la había librado, porque ese era un, este, un, un, castigo divino, se le, se le llama, yo creo, no, porque nunca, jamás lo ibas a volver a repetir, un castigo divino, tú, ¿a poco crees que cualquier cosa es? Entonces, de repente, este, pues, ya llegó la tortilla, y dijo mi mamá, pues, estábamos, pero es ahora, como era sábado, era, era día de película, pues, era día de caricatura, era día de tele, era día de estar ahí pegado, sentado, no le hace que no comieras nada, pero viendo la televisión, pues, y agarra y dice mi mamá, ¿saben qué? Traje pescado oreado, cuando yo vi ese pescado oreado, creo que era, no sé si era paloma, o no sé si era lisa, creo que era lisa ese pescado oreado que trajo en aquel momento, trajo unos pescados oreados, ¿no? Así la, así la capa de sal, ¿saben? Sí, señor, así la capa de sal que traía ese pescado oreado, ¡já, bárbaro! Es más, mira, para que no nos vayamos lejos, tenía más sal que carnes de pescado oreado, ¿quién sabe dónde lo compró mi mamá? Pues, Guchitán, ¿no? ¿Dónde más? Pero no sé de, no sé si del mar de Guchitán o del mar de, de, de las otras gentes, este, hermanos ahí de, de vecinos también, son del Istmo, pero son de las otras gentes, pues. Entonces, agarra y, este, ¿cómo se llama? Oye, es que a veces me, me, me gana la locura, a veces me gana la locura. Entonces, este, agarra y dice mi mamá, me volvó, o sea, yo tenía la instrucción de la tortilla, ese es lo triste cuando uno es el mayor, ese es lo triste cuando naces primero. Pero, sí, te dicen tu papá, ay, mi hijo, el mayor, mi primer amor, mi, no, hombre, eres el que lo va a comer porque eres el mayor, eres el ejemplo, eres el que, el que, el que corrigen para, para que sirvas de ejemplo para los otros. Pues, entonces, agarra a mi mamá y me dice, mira, mira papá, mira mi rey, mira bola orú, mira, escúchame, pon atención, fíjate, porque ya vi de que, más o menos con la tortilla andabas como que, pero mira, fíjate, fíjate, agarra la bandeja, llénalo de agua, de, agua de, de tubo, no, llénalo de agua, mete el pescado oreado. Yo voy a ir a un mandado para que suelte un poco esa sal, que si tenía sal, bárbaro, métese ahí en el, en el, en la bandeja, para que suelte un poco de sal, corta tres, cuatro limón, y ahorita que yo venga a lo frío. Bueno, pobre mi mamá se fue, se fue a su mandado, que no, que no es, se fui yo a la cocina, agarré la bandeja, este, no me acuerdo qué cosa me distraje, porque eso es lo otro que yo tengo, pues, este, que, ah, una, pasó una mosca, creo, y seguí la mosca, y me, se me olvidó la, echarle agua a la bandeja con el pescado, cuando voy bien, estamos viendo todos los chamacos, no, mis hermanas, mis hermanos, estamos viendo la tele, cuando voy viendo que viene mi mamá, no, no, padre, el pescado, dije, yo corrí, llené ese de, 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 a poco lo llené con agua de tubo, no, si ya se había ido el agua, agarré el, el agua del tanque, lo eché, y metí los pescados, y así como metí los pescados, que no agarró mi mamá su sartén, así de grueso, de quién sabe qué capa negra, porque teflón ya no tenía, agarró y como medio litro, de aceite, blum, 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 se cayó, prendió la estufa, tráeme el pescado, dice, seguro, ya se soltó la sartén, ¿cómo se iba a soltar si apenas le había metido? Así como lo metí, lo agarró mi mamá, empezó a freír el pescado, agarró la mitad, cada quien lo servimos, ¿a poco había cortado el limón? Cuando, de repente, este, coman, coman, dice mi mamá, coman, coman, que no estamos, una probada que le dimos cuando nadie quiso, no se quedaron sentados mis hermanos, sin tocar la comida, pues así como viéndose, como viéndonos, como, y cuando se sentó mi mamá y agarró la tortilla, y bueno, ¿y qué, por qué no comen? Pues, cuando lo comió, na, na, vida, no, hombre, olvídense, saladísimo, estaba ese, y no,你可以 verlo en cualquier caso.